Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos como de costumbre una vez más aquí a tu canal Wilson te educa hoy con un tema muy importante como lo es las palabras monosílabas. Lo importante es que es reconocer este tipo de palabras. Como ya sabemos las palabras se clasifican según el número de sílabas en monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Hoy te voy a hablar de las palabras monosílabas. ¿Cuáles son esas palabras monosílabas? Las monosílabas son las palabras que tienen un solo golpe de voz o sílaba, conocido también como sílaba o golpe de voz. Cuando decimos caballo, caballo, ahí podemos observar tres golpes de voz. Esas no son monosílabas, pertenecen a otras. Las que tengan un solo golpe de voz, esas son monosílabas. Entonces, vamos a ver un concepto y los ejemplos para que puedas ver y adquirir bien y distinguir bien este tipo de palabras. Dice, son aquellas palabras que tienen un solo golpe de voz o sílaba. Ellas están acompañadas de un prefijo llamado mono y mono significa uno solo o un solo. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Vamos a escribir algunas palabras para que sepas cuáles son esas palabras monosílabas. Cuando yo escribo la palabra cal, 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 tiene un solo sonido, cal, no tiene más y por eso se le llama golpe de voz. Cal, así nomás. Esa es monosílaba. También col, mil, por, mar, sin, paz, pez, voz. Miel. Es importante aclarar de aquí porque a veces decimos, no, es que mi, el. No, aquí se presenta un dictongo y por lo tanto no se puede cortar así. Mi, el. No se puede cortar en dos siglos, una sola. Miel. Seguimos. Fiel, como pueden observar, también es importante que tengas en cuenta que la unión de dos vocales, una abierta y una cerrada, constituye un dictongo y por lo tanto allí hay una sola sílaba y, ejemplo, monosílabas, son monosílabas. Vamos acá, vamos acá, continuamos acá, buscando más monosílabas. Encontramos sal. Mal, también, mal, buscamos otra. Mal, también, mal, buscamos otra. Sin, elemento, ya, sin, buscamos otra. Ahora, tenemos paz, pez, voz. Él. Él. Ambos. Él. El pronombre y el artículo, ya pues, este sabemos que va tildado cuando es pronombre personal. Él. Él. La. La. Más. Y más con tilde, también son monosílabas. Este más y este otro más son homófonos, pero son diferentes. También, eh, son monosílabos. Fin. También es monosílabo. La palabra par, también es monosílabo. Vamos a buscar entonces, más palabras por este otro lado que sean monosílabas. Vamos a ver, otra palabra que sean monosílabas, pueden ser. Los artículos, los, ya, sus, también, es en plural, su, también, en singular, lo, también, mi, también, es monosílabo, plural, también, mis, es también monosílabo. Eso es importante que reconozcas este tipo de monosílabas, porque a veces nos confundimos y no sabemos cuándo una palabra es o no es monosílabo. Vamos a seguir buscando más monosílabos para ver dónde encontramos. Al, también es monosílabo. Mes, también es otra palabra monosílabo. Vamos a buscar más. Con, es otro monosílabo. Una preposición, monosílabo. Otra preposición, la preposición tras, también es monosílabo. Otra preposición monosílaba. En. Y si seguimos, también a, una vocal, es una preposición, y también hace papel de monosílabo. Entonces, mira qué fácil es encontrar, buscar palabras monosílabos. Y si seguimos buscando, la E también hace parte de las monosílabas cuando hacemos o buscamos palabras que vayan precedidas por la I. Y entonces, no colocamos la I, sino la E. Para que no se escuche redundancia o mal sonido fonológico al momento de expresar I, I. Entonces, cambiamos E. Esta E reemplaza la I. La otra. Esta también hace parte de los monosílabos. Has de hacer. Y también está este, has. Y también está este. Entonces, todos ellos son monosílabos. Vamos a buscar más monosílabos. Ya tenemos esta cantidad, esta otra columna y esta otra columna. Espero que este tema sea muy importante porque las vocales también hacen parte de los monosílabos. O. Manuel o Gloria deben ir al trabajo. Manuel o Gloria deben ir al trabajo. Quiere decir que uno o el otro debe ir al trabajo. A veces está la O y la reemplazamos por la U. También se convierte la U en otro monosílabo. Entonces, todo esto es importante que lo sepamos porque a veces no conocemos lo importante que son estos monosílabos para nosotros en nuestra vida escolar. Son muy, pero muy importantes. Preguntarás muy, también es monosílabo. Claro, aquí hay un diptongo porque la I forma diptongo y por lo tanto dice que el encuentro de dos vocales, una abierta y una cerrada, constituye un diptongo y por lo tanto están unidas. Es un monosílabo. También muy. Seguimos buscando. Ahí tenemos otro monosílabo. A. Y si lo hacemos así, también es monosílabo. Son monosílabos. Todos estas, todas estas palabritas que te he escrito acá pertenecen a los monosílabos. Son palabras que tienen un solo golpe de voz o un solo, o una sola sílaba. Que no se te olvide. Y que mono significa uno solo, monosílabo. Por eso viene monoteísta, viene todo lo que empiece por mono, ya sabes que va a significar uno solo. Si te gustó este video, una manita hacia arriba. No olvides regalarme un like. Además, te invito a que me dejes un comentario en la parte de abajo y que te suscribas a mi canal. Además de eso, te invito a que actives la campanita para que todos mis videos que son educativos los puedas tener. Esto es para todos los estudiantes de lengua teana y los chicos y las niñas que están estudiando principal en básica primaria. Chao, nos vemos en un próximo video. Gracias.